Hola a todos, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. Queridos seguidores. Declaración de Ouzhan Kok de Metozdemir de Brahim Buyukak, llevo un traje de gastos. Brahim Buyukak, quien se hizo famoso con sus amigos cercanos S.I.E. Jenner y Ouzhan Kok en el programa de entretenimiento Very Beautiful Movements This y luego se hizo un nombre con el proyecto 3 Men, comenzó a producir proyectos por su cuenta desde 2017. La actriz y guionista de 38 años, quien dio información sobre su nueva película y miniserie, también habló sobre la pareja de Metozdemir Ouzhan Kok, quienes se preparan para el matrimonio Brahim Buyukak, quien se graduó del Departamento de Economía de Universidad de Uluda, escribió bocetos en el programa Estos son movimientos muy hermosos, que comenzó a transmitirse en 2008. Comenzó a jugar. Interpretó el personaje de Aitekin en la película Nesely Ayat de su maestro Ilma Cerdouan en 2009, y apareció en el programa de televisión 3 más 1, más tarde llamado 3 Adam, en mayo de 2013. Le dio vida al personaje. De Cuneit en la serie de TV él dijo mi padre. Brahim Buyukak, quien escribió el guión y protagonizó las películas de comedia Little Tradesman, Joll Friend, Joll Friend 2 y Dilar Miting, contó la historia de su propia vida de una manera alternativa y se reunió con la audiencia en el plataforma digital, algunos eventos interesantes. Además del guión y la actuación, también se dedicó a la dirección. Ouzhan y Vin Urkaya jugaron. Brahim Buyukak fue visto en la salida de un lugar en Etiler el día anterior. Al afirmar que comenzó una miniserie después del comercial que filmó en Estados Unidos, Buyukak dijo, estamos haciendo una miniserie en YouTube, consiste en vídeos de 10 a 12 minutos, también los filmé. El guión de la mini película es mío. Ouzhan y Vin Urkaya tocaron, un buen trabajo. Expresando que se ha remangado para el nuevo largometraje, Buyukak dijo, pasaré junio y julio trabajando, creo que comenzaremos a filmar como septiembre. El famoso nombre de 38 años tuvo la felicidad de convertirse en padre cuando su hijo, a quien llamaron Aslan Oktay, quien se casó con su novia de la infancia Nur Dambesen en 2018, nació en junio de 2021. Buyukak dijo, podemos ver su hijo como actor infantil en películas o comerciales. Cuando se le preguntó sobre la fecha de la boda de su amigo cercano Ouzhan Kok, quien se prepara para sentarse en la mesa nupcial con Demet Ozdemir, uno de los actores más populares del último periodo, Brahim Buyukak usó las siguientes expresiones, no tengo ninguna información sobre la boda. No me meto en estos eventos por el cupo de invitados. Voy, llevo a mi tía, me pongo el traje, lo que se me presente. Tomé nota de estos uno por uno. Estoy una muy buena fiesta de bodas. La pasamos muy bien en la boda de S.E., también la pasamos muy bien en Ouzhan. Nos divertimos. Dulce puede ser dos días. Ouzhan Kok y Demet Ozdemir, quienes recibieron la respuesta así a la propuesta de matrimonio el 14 de febrero, habían aclarado la noticia en la prensa de que las ceremonias de boda durarán cuatro días en los últimos meses. Los amantes, que atrajeron la atención con sus publicaciones llenas de amor en las redes sociales, dijeron, pueden ser dos días, no cuatro días. Queremos pasar un día divirtiéndonos con nuestros amigos, queremos tener tiempo libre para todos. Eso es porque sería malo decir algo ahora y no hacerlo después. A las últimas noticias. Estén atentos para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, mantén las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente sano, adiós.